Mi nombre es Viviana Castro, tengo 32 años. En televisión me gusta buscar películas de las que se están presentando en canales nacionales y me gusta la sección de los comerciales cuando estamos pensando en algún tipo de producto o servicio me gusta analizar los comerciales también. Recuerdo una serie que es Guillermina y Candelario. Es divino porque está el abuelo que es como la cabeza de él y está el cuento ancestral y demás pero digamos que Guillermina es otra de las protagonistas y es muy chévere. ¡Qué linda sorpresa! Esta es la chincana más divertida que hemos hecho. La televisión crea tanto bueno como malo en imaginario pero creo que sí es un medio bastante influyente en las niñas. Los veloz, veloz, ¿quién es el más veloz? Gane la carrera, el barco más veloz. Muchos colombianos, gran parte de su formación y del ejemplo que han tenido y de referentes que tienen en sus comportamientos y forma de ser pues los han adquirido a través de la televisión. Entonces debe ser tanto un medio para educar como para entretener. Porque en el periodo, digamos, del mes de la mujer o el día de la madre o esas fechas es como una actividad y conmemoración especial como el papel de la mujer en determinados medios y sectores. Yo soy una campesina de tiempo completo, ¿sí? Estoy orgullosa de mi familia que gracias a Dios he podido levantar. La situación de las mujeres es... para mí es dura porque somos amas de casa, que tenemos nuestro destino, nuestro trabajo es fuerte. Digamos como, no sé, un reconocimiento a la mujer todo el tiempo, no. Sería más como hacerlo equitativo. Es muy subjetiva la percepción que se tiene en radio, en televisión y demás, sobre todo en programas de opinión. Pues con el tema curioso de que siempre la mujer es como, digamos, la medio más sufrida dentro de todas las historias. De pronto un poco puede haber cambiado el tema del fenotipo, de la belleza en los programas. Uno puede ya percibir que, digamos, los canales y los programas se han abierto más un poco como al talento que tiene como tal la mujer y no solamente quedarse como en ese esquema de la parte, digamos, física. Si digo que soy psicóloga, pues miento porque no ejerzo como psicóloga. Si digo que soy soñadora, me inclino más. Creo que estoy perdidamente enamorada de la gente. Hagamos juntos la televisión que queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!